En mi barrio tengo un problema Que quiste ya el crítico Contando lo que tú haces Mirando a dónde vas Cantando vengo de cuna La ganta para cantar Si sales con la maleta El chime se va a formar No mires a tu vecino No sé qué es lo que va a pasar Resulta que en la ventana El obueya te pondrá Si llego en mi carro fino Caminar de aquí pa' allá Preguntas a mis muchachos El vecino que voy a comprar ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Pero me dice mi negra Esto no me va a gustar María Patricia o Carmen Una de las tres eran del mochinche Pero yo sigo pa'lante Hoy nadie me importará La cuadra ya está encendida Los cueros van a sonar La cuadra ya está encendida Los cueros van a sonar Mi compadre De Colombia Puerto Rico No mires a tu vecino El chime se va a formar ¿Será Julián o será Pablito? ¿Qué sabe la verdad? No mires a tu vecino El chime se va a formar Si oye rumores en la ciudad A la vecina hay que sacarte el barrio No mires a tu vecino El chime se va a formar Brindemos con whisky hoy El chime se va a formar Y aunque lo traigo yo Dice la gente que a esa señora Del barrio hay que sacar Que se levanta muy tempranito Tirando para contar Dice la gente que a esa señora Del barrio hay que sacar Por el camino de la verdad Solita se va a quedar Dice la gente que a esa señora Del barrio hay que sacar Yo se lo digo porque a mi hermano El chime se va a formar Dice la gente que a esa señora Del barrio hay que sacar Y a esa señora Y a esa señora Y a esa señora Dice la gente que a esa señora Del barrio hay que sacar Voy yo con baile porque es que llora, esa señora ya me quedó Hay que decírselo a mi compadre, ese bochinche no quiero yo Voy yo con baile porque es que llora, esa señora ya me quedó Hay que decírselo a mi compadre, ese bochinche no quiero yo Vení a decirlo despacito, de mi billete que me robó Hay que decírselo a mi compadre, ese bochinche no quiero yo Ese bochinche no quiero yo Ese bochinche no quiero yo Ese bochinche no quiero yo